Muy buenas a todos, yo soy Zenin y bienvenidos a mi canal. Bueno gente, hoy les voy a enseñar como encontrar a Jaimin con todas sus estrellas en platino en el New Pokémon Snap. Bueno gente, para encontrar a Jaimin tenemos que ir al Parque Natural de Floreo y tener como mínimo nivel de investigador 2. Ya una vez dentro del mapa vamos a seguir avanzando un poco más y bueno, vamos a encontrar a Jaimin durmiendo junto a Grookey y Pichu. Le vamos a tomar una foto y vamos a tener su foto de una estrella. Para conseguir su foto de 3 estrellas hay que ir casi hasta el final del nivel. Cuando se vuelvan a cruzar Jaimin, Pichu y Grookey vamos a tener que tirarle un orbe a una cristaflor. Vamos a avanzar un poco más y después vamos a encontrar a Jaimin durmiendo junto a otra cristaflor más. Vamos a tirarle un orbe más a esa cristaflor, Jaimin va a saltar y en ese momento le vamos a tomar su foto y bueno, vamos a tener su foto de 3 estrellas. Para conseguir su foto de 2 estrellas vamos a tener que hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Pero esta vez cuando Jaimin salte vamos a dejar que se siga moviendo en el mapa y bueno, se va a cruzar hacia otra cristaflor más que hay. Ahí cuando se quede quieta le vamos a sacar una foto y bueno, vamos a tener su foto con 2 estrellas. Y finalmente para conseguir su foto de 4 estrellas también hay que hacer exactamente lo mismo. Pero cuando Jaimin se cruce vamos a tirarle un orbe más a la tercerera cristaflor. Jaimin va a empezar a saltar, le vamos a sacar una foto y vamos a conseguir su foto de 4 estrellas. Bueno gente, esta fue la forma de encontrar a Jaimin en el New Pokémon Snap. Espero que el video les haya servido y que les haya entretenido. Ya saben que me pueden dar un like o una suscripción que no les cuesta nada. Y si el video les resulta entretenido, con su permiso me despido y ¡Adiós!